Era encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eras diferente Traíste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Que no la man pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Juntos vivimos Juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en silencio Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ritmo, pasión y sentimiento Por Miguel Ángel El ser que no valora tus acciones No merece Estar contigo en un segundo más Es el ser El que te hace daño Mentiras te promete El ser que deja marcas en tu cara Y en tu alma Que todo te estima Lo liquida Lo desarma Cuando te amenaza Cuando te maltrata Y tú Bebes hoy que débete más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo A tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad De hacer de hacer feliz ¡Catamarca! ¡Catamarca! ¡Santiago y Tucumán! ¡Goza y goza! Eres el que juro Eres el que juro a Marte Lo que ves Cuando ves que ha sido grave Eso es su fuerza Sin medida Y bien sabes Que tal vez mañana resida con más ganas Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad De hacerte feliz Ustedes saben que a pesar de todo esto Esto es muy mal Hace dos semanas que me he peleado con mi señora ¿Ah sí? Sí No Y me he quedado muy solo Anoche la llamé por teléfono ¿La llamaste? ¿Y qué pasó? Y hablé con ella y le conté un montón de cosas ¿Cómo qué? Mientras cosa va Cosa viene Le dije Mi amor Hoy te vas a apoyar a la noche Cuando te hagas bien Los bracitos arriba También vas a pedir Dejarte Yo no quiero verte llorar La forma Y yo no sé, lo siento ¿De qué vas? Tengo que estar Bíjame, bíjame, bíjame No te dejes con ti No te dejes con ti No te dejes con ti Y vas a buscar Quieres que besen tus corazones Enseñarle que por ti No hay que nunca lo quiera ¿Dónde estás en la estrella de orar? Tu corazón con las cosas y en la herida Todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta Todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta Y yo, ¿dónde estás? Si te quieres, te has de amor Que el amor es lo que es tu corazón ¿Qué quieres que lo haces por ti? Y soñar a donde yo dormí Que te invito a cortándote Y en ese canto te voy por ti La voz quiere tocarla por dentro Abre tus brazos Y abraza la pasión junto a todo Y con la cabiente Y en los sábados Y los gritos, los gritos, los gritos Las ganas con esto no soy el primero Tú y los han obtido Las ganas con esto no soy el primero Si llevas guardando mi nombre en tu pello Me llevas grabando en tu corazón Las ganas con esto es el que te puede estar Tú y tú A la tarde A la tarde Lo mejor hicimos en ese lugar Estás con cara por dentro Tu gana por dentro Tú necesitas la triste Tu gana existe Estás con cara pidiendo Las ganas de sangre Con tu cuerpo Con tu cuerpo Que pasan con las palmas Las panitas arriba Son panitas, son panitas Y voy gozando Ando buscando Solo sufriendo Tiene que reír la gente Estás volando Ando buscando Tiene que reír la gente Solo tortura tengo para dar Ando buscando Solo sufriendo Tu gana me decías Te amo yo Ando buscando Tiene que reír la gente Solo tortura tengo para dar Y zapatos arriba El romántico más cariño Vamos a ver Y zapatos arriba Vamos a ver Ando buscando Solo sufriendo Tiene que reír la gente Tu gana me decías Ando buscando Tiene que reír la gente Tiene que reír la gente Y esas barbas arriba, las barbas arriba, las barbas, las barbas, las barbas. Rebocionado, el semicartículo de todos los tiempos, el caballito de la década, el más romántico y el más caliente, que dice. ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! Y yo no lo ve, cuando te ha dicho su casa, no se ve el corazón para estar, porque no existe querer. Si quise estar pelo con piel fue para... ¡Piebre, piebre, piebre, piebre! Lo de más está mucho bien... ¡Ahorita es el orgullo! ¡Ahorita es el orgullo! ¡Ahorita es el orgullo! ¡Si me quedas esta noche, amor! ¡Si me quedas y quedas de mi corazón! ¡Ahorita es el orgullo! Para salirte de ti, un beso que yo quiero. Y te mostrarte que soy mono. ¡Que me va! ¡Que me va! ¡Que me va! Tengo que acabar mi locura, un cuerpo en el mundo, mi amor en la toma. ¡Ahorita es el orgullo! Otras dos piernas alimentadas Yo voy a brindar donde estás Tus sueños siempre han volado Y esos gritos para los chavales Que tanto me gustan Y los chavales son los chavales Muy bien, muy bien, muy bien Muchas gracias Esto, con el mejor respeto Se lo quiero dedicar a todos mis amigos Al Barrio Las Flores, a Barrio Santenario A todos los barrios, muchísimas gracias de todo corazón A la gente de Trinidad por darme tanto cariño Por tanto apoyo Yo también los quiero mucho Me recompa nada Al amigo Julio, gracias A la voz de la movida tropical A ti no interesan ya los sentimientos Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Y dice Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas De sábanas mojadas No debe morir jamás No debe morir jamás Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás En mi nombre En mi nombre En el nombre de Daniel Cardoso Agradecido A todos ustedes Colegas Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias A Estudios Coalas A Javi A Silvio Y a toda la gente que grabó Gracias Dios los bendiga Hola amigos Bueno Mi nombre es Mario Luis Es un placer Estar compartiendo Este homenaje A este grande Como es Daniel Cardoso Un amigo Que la música Me llevó a conocerlo En diferentes lugares En diferentes partes De nuestra Argentina Así que es un placer Inmenso Y el agradecimiento El cariño Y gracias Por darnos esta música Y muchísimas gracias Por hacerme compartir Esto tan especial Y nos vamos Mario Gracias hermanos Por estar en este disco De este homenaje Muchas gracias Amigo Estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer Me abandonó Amigo ¿Qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso ¿O acaso fuiste injusto Con su amor? Con su amor? Amigo Amigo Te equivocas Es todo lo contrario Fui cariño Fui cariño Fui cariño Fui cariñoso y me porté Muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Sé que eres detallista Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Dímelo No la culpen su amor Por eso en tu madre Más asaflo en tu nieta Mi amor De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Se enamoró sin conocerla Oye Dani, es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más Me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Música Disculpa-me a penas Golpear a tu puerta Vacías a la noche en el reloj No causas molestia Que bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzara la historia se arrega Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla Maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor Para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro Amigo contigo Y escúchame bien Lo que digo Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes Sin temor Créeme amigo Sé por qué lo digo Callarlo eso sí Sería un error Que un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá Te dolerá el recuerdo Como a mí No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla Maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor Para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo De recuperarla Que yo Yo no puedo olvidarla Pero polaco Mi error tal vez Fue no haberle dicho ¡Adiós! ¡Amor! Pégate Que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos, tu risa me mata Agárrense, que ahí voy yo ¡Cena! ¡Tenemado! ¡Bésame! Dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca ¡Bésame! ¡Bésame! Necesito de tus besos Quiero respirar tu aliento ¡Bésame! 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 Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca ¡Bésame! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡De que malo! ¡De que malo! ¡Bésame! Dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca ¡Bésame! ¡Bésame! Necesito de tus besos Quiero respirar valiendo ¡Bésame! Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero Porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero Porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca ¡Bésame! ¡Bésame un beso! ¡Bésame! 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 ¡Bésame un beso de tu boca! 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 ¡Cumbia! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas ruedan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me pagas La colondrina rueda en los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me pagas Ay! Lo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me pagas Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y así suena Natalia Corrala Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Solo quiero que tú vuelvas No, 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 no Escapémonos tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos Escapémonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas No en nuestras vidas, para que estemos solos amor Y el universo se nos queda en un abrazo Donde se suben esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, el que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos por necesidad, nos queremos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escapémonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas Y en nuestras vidas Para que estemos solos amor, y el universo se nos queda en un abrazo Donde se esfumen esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, el que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, el que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos, escondámonos Escapémonos, escondámonos Escapémonos, escondámonos El amanecer, saber que estás ahí, que estás ahí, que estás ahí Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres, puedes desahogarte Y te doy mi perdón, si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme El daño que tú me causaste Tu locura, tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me hace ver feliz en otros brazos Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza No estoy buscando revancha Pero es la ley del amor Y el que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Su presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo un diario Porque conmigo no cuenta Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres, puedes desahogarte Y te doy mi perdón, si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme El daño que tú me causaste Tu locura, tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me hace ver feliz en otros brazos Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza No estoy buscando revancha Pero es la ley del amor Y el que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo un diario Porque conmigo no cuenta Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!